¿Quién es Yemanjá? Desde el inicio de los tiempos el mar ha jugado un papel muy importante. Yemanjá, cuentan, perdió el dominio del mundo y se le concedió el dominio de los mares. Desde ese tiempo es diosa del mar, hija y madre de pez y de los orillá. Yemanjá ha pasado de ser una fiesta religiosa africana a ser también una fiesta popular, una tradición que en el Uruguay se celebra en las aguas del río de la Plata. La diosa Yemanjá pertenece a la religión umbandista y la ceremonia en su homenaje se celebra todos los 2 de febrero en las playas, sobre todo en el puerto del buceo y Playa Ramírez. Sus devotos se visten de blanco y azul celeste y se adornan con collares y pulseras siempre blancas y azules. Le ofrendan altares construidos en la arena, velas, barcos de papel, alimentos, flores, que le entregarán después al río con intención de ofrendar a Yemanjá. Siempre presente en nuestras vidas. No es solo la representación de una hermosa mujer, una deidad muy poderosa, para algunos equivalente a la Virgen María. Es astuta, inteligente, reclama lo que es suyo, conciliadora y paciente, conectadora del mundo, regula las emociones y equilibra el espíritu. Su representación escultórica está ubicada en el Parque Rodó. Es obra del escultor uruguayo Haberger. Es de bronce, tiene una base de piedra, está protegida por una reja y siempre rodeada de flores. Gracias. 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 Gracias.